La energía llega a su más alto nivel La música está lista para descargar ¿Qué tal amigas y amigos? Les saluda WM Valdemar Martínez Directamente desde mis estudios en Miami, Florida Presento otra vez al muchacho de la película DJ Richard Romero En el sol y en el atardecer Sentados solos, vente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Quiero hacerte el amor Aprovechemos que ya se esconde el sol Vamos alabar, tú y yo Sigue pa' aquí comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes bien Como tú no vestiste nada Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor, vámonos para el agua Si no el sol y el atardecer Sentados solos vente a amar Besándote y disfrutamos de un momento especial Richard Romero Yo quiero hacerte el amor Queremos que ya se esconde el sol Me gusta sentir la de tu piel cuando me toca tu piel y a la vez que estoy cayendo Tu boquita rica saca miel y no me cuento contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo Vamos hasta el amanecer, somos tú y yo Sol el atardecer Sentados solos vente a amar Besándome y yo besándote Y disfrutamos de un momento especial Y yo quiero hacerte el amor 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 N.I.S.A.K. N.I.K. 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 Yeah 辦法 ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1 Vive la vida, que salga todo lo malo pa' acá Que tu energía, atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía, atraiga todo lo bueno pa' acá Lo malo de mi vida se fue Lo malo de mi vida se fue Lo malo de mi vida se fue Los mejores videos HD Los mejores videos HD San cargo del único y original DJ Richard Romero La mente maestra No me soy una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido, yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé que te lo puedes traducir en inglés Si quieres, I will try Pero prefiero decirte en francés ¿Vous, vous, voulez-vous coucher, mon amor? Dites-moi C'est moi qui a peu repartir de moi Y pour te oublier, je te dis au revoir Peace Planet Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco, 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 por tu amor Producción Esmelena, la superdienta musical Oye, no es que no quiera hablar, de ti me tengo que escapar Agonizo, poco a poco, descontrolado Por más que no quiera, tengo que marchar Yo con fuego no quiero jugar, pero sigo a tu lado Vivo pensando en ti, dicen que estoy muy mal Por más que trato no me puedo alejar Camino por ahí, como un loco mental Me tienes loco, muy loco Adiós, te tengo que decir adiós Estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Estoy volviendo loco, 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 loco Adiós, te tengo que decir adiós Adiós, te tengo que decir adiós Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, adiós Esta noche está buena para irnos de fiesta Mi bonita princesa Mi bonita princesa Tengo la luna y tu cara bella No me hace falta más Una guitarra que haga Un amor que suene La palma que haga Lo fanpare Guitarra que haga Un amor que suene La palma que haga Lo fanpare Y suena Yo me voy a llamar y te mando un mensaje texto Si la cosa se complica inventas un pretexto No me dile a ella y yo no quieres pensar con él De la barbara conmigo Tú quieres ser mi mujer La mujer me enverla Bonita sin verla Yo la pido tanto Solo de vez en cuando Que me dé un besito Que me quiera A su manera Ella, ella, ella Yo quiero estar con ella Y cuando se activa mi nena Siguiendo el ritmo ligera Con sangre de la tierra Lo que no le hizo es que no se va Va calentando más Y el DJ le da De ahí un poquito más allá Una guitarra que haga Un amor que suene La palma que haga Lo fanpare Guitarra que haga Un amor que suene La palma que haga Lo fanpare Y suena Va, para, 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 para Para, 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 para Lo fanpare Va, para, 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 pa, pa Para, 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 para Oye, princesa Cuando me bailas Cuando me minus Cuando me besas Mi amor se sube hasta la nube Y bailando así, no sé sentir que yo voy Desde Panamá hasta Brasil, de Venezuela hasta Medellín De Miami hasta Madrid, Sama y Zocata y uno pa' ti Si quieres más, más el DJ le daba, no me hace falta más Que una guitarra que haga, tambor que suene La Palma que haga, lo fanfare Guitarra que haga, tambor que suene La Palma que haga, lo fanfare Y suena pa' 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 Lo fanfare Pa, 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 pa Yo y montar al único Predicador Yeah, one more game Esto es mi hit media V.I.J. Richard Romero Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas Los dolores de cabeza que ha causado este amor De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza Que corren por mi cabeza y no están a mi favor Y es que cada vez que pasas cerca de mi Puedes hacer cambiar mi mundo de color Pero no estaré siempre aquí esperando por ti Ya que lo nuestro terminó Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver No volverte a ver No me va a ir pesa Tengo que sacarte de mi cabeza Tu firmeza Necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere Ya no me besa Ya no me ama No le interesa Lo mucho que duele Si se tropieza La relación te pesa Me estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente Estoy triste Profundamente Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Llegó la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció Y se acabó Me voy Me voy Mi corazón no es un juguete No Lágrimas no existirán Ya no hay Pero Me rindo y me voy Ya lo siento Es muy tarde Para los lamento Me marcharé Y tú sentirás Lo que es dolor Me libero De este tormento No me sigo Calando tu cuento Y sentirás Lo que es llorar Por un amor Duele 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 Llorarás Con tus manos me senté Ya ves Que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvidó Yo Dímela Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Te dejaré el camino libre No lo eches a perder otra vez Te marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar No Yo no voy a llorar Ya no quiero más tu lamento A otro lado Con ese cuento Yo tenía el presentimiento Que tú eras un bueno Para andar Y con mi mi corazón No va Ya no va No, no va Dame más Mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Por eso dame más Mucho más Sube la música DJ Para no llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar No, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Ya dinero Dame un trago Del especial Ya borró Mi cuenta nueva Yo te fallo Escúchalo bien Te lo voy a recordar Todo tiene el principio Todo tiene el final Anda, sigue tu camino Y tú mire pa'lán Dame más Mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Por eso dame más Mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Yo no voy a llorar 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 No voy a llorar No uno should never cry For someone that's trying to play Mira lo que tú estás haciendo Dale lo mejor, dale como te recomiendo Take our way up to the sky All you need is your love to fly Tienes que estar, tienes que tratar Tienes que llevar al cielo Pa' que no vuelva a llorar Creatividad Genialidad Versatilidad Y profesionalismo Hacen el DJ más completo Y perfecto De la actualidad Fee DJ Richard Romero Don't cry Don't cry baby Yeah Dame más Mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Por eso dame más Mucho más Sube la música DJ Para no llorar Yo no voy a 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 llorar Si tu novio no te llama No te quedes en la casa La noche se presta Y el ambiente pinta bien Para irnos de fiesta Para la calle a beber Hoy se va a beber Hoy se va a beber Levanta la mano Es que dime O sea, no te quedes en la casa Hoy se va a beber Levanta la mano One, two, three, four Dale, tráeme La botella Que en la noche Hoy está bella Está lleno Y hay nena Demasiado De duras y buenas Pa' rodear y vacilar Hoy este mundo va a bailar Y nadie se va a salvar Mañana no hay que trabajar Si tu novio no te llama No te quedes en la casa Si tu novio no te llama No te quedes en la casa Hoy se va a beber Levanta la mano Que en la noche Te divina Vamos a estar quieta Hoy se va a beber Levanta la mano Que en la noche Vamos a estar quieta Hoy se va a beber Una, dos, tres, cuatro Levanta la mano Y ni más Aguana Échate pa' acá Con tu vestido de ñafe Pa' me enseñar Lo que yo a ti te haga Y robarte La mirada De la gente Con tu vestido de ñafe Pa' me enseñar Lo que yo a ti te haga Y robarte La mirada De la gente Si tu novio no te llama No te quedes en la casa Si tu novio no te llama No te quedes en la casa Hoy se va a beber Levanta la mano Que en la noche Te divina Vamos a estar quieta Hoy se va a beber Levanta la mano Que en la noche Y la cosa De la noche Hoy se va a beber Levanta la mano One, two, three, three La mirada La mirada Es una zona Y hay que celebrarla Hay que pasarla bien La, 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 la Discuta, presionita Presionista De Venezuela Activando tu neurona B.J. Richard Romero El emperador latino Me levanto Saluda un nuevo día Me levanto Positivamente con la frente en alto Hoy se vieron por el mundo caminando Bien, bien, bien La vida es una zona Hay que disfrutarla Hay que disfrutarla Hay que pasarla bien La vida es una zona No hay que celebrarla Hay que celebrarla Hay que pasarla bien 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 La vida es simple, la vida es una sola, hay que disfrutarla Hoy estamos aquí, yo no sé mañana, así que no te paro a nada Me voy para allá, no dejo de soñar Todo lo que creo no puedo lograr, todo lo que han ido a mi Dios me lo da Si me disfruta, si me tiran, si critican, si me tienen las cuatro esquinas No me importa lo que digan, la pilla es humillada Y la pongo como si fuera el último día La vida es una sola y hay que disfrutarla Hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla Hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que disfrutarla Hay que disfrutarla, hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla Hay que celebrarla, hay que pasarla bien ¿Cómo dice? Hay que pasarla bien Con la mano, con la mano, con la mano Hay que pasarla bien ¿Cómo, cómo, cómo dice? Hay que pasarla bien Maxi es tan guapa, es tan bonita Tiene una cara de princesita Mi bomboncito de carne y hueso Que se derrite al darme un beso Inteligente No creen los chicos Ella es valiente No sé si me explico Independiente Qué gusto tenerte Delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 y vuelvo y Ay, 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 si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 si no te quisiera Feliz You make me feel so alive BBJ When I'm with you, I touch this guy Richard Romero I'm so in love, it ain't no lie You are the only one for me Pero el que me da mi candela El que me pone a besar El que me prende todas las luces Cuando yo las tengo a pagar El que tiene en mi corazón Me enamoro con esta canción Solo tú, baby, just you Ay, 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 ay Tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay I'm so in love, it ain't no lie Cause you're the only one for me Ay, 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 ay Tú tienes la magia, la sabiduría Tienes la práctica y la teoría Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía Yo quiero amarte sin hipocresía Llevarte a un mundo que tú no conocías Brindarte mi amor por la noche y por el día Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado Ay, 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 si no te quisiera tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi, ay, ay, ay Y vuelvo y voy, ay, 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 ay Si no te quisiera tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi, ay, ay, ay Electrolatino El sol está vacío porque no estás a mi lado En la noche me desvelo y los días alterados Ya yo hablé con tu hermana, tu abuela y tu mamá Dijeron que ya no hay remedio y no ibas a cambiar Yo que traté de arreglar y salvar la relación Fracasé en el intento y buena fue mi intención Y ahora tú vas a sufrir, sobreviviré sin ti Es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Venezuela Yo quiero tu amor pa' que llene mi corazón Yo quiero tu amor y desaparezca este dolor Yo quiero tu amor pa' que llene mi corazón Yo quiero tu amor y desaparezca este dolor Los mejores videos HD Los mejores videos HD Sa cargo del único y original Es que no quiero nada contigo mami DJ Rita Romero La mente maestra Díselo Oscarcito, díselo Yo te quise pero no pa' tanto Como pa' que me pises No puedes negar que el intento hice No, no Años pa' que encuentres uno como yo Tú sabes que no mami Yo voy a encontrar otro amor Otro amor Que me quiera y que me abrace Que me ame sin disfraz Yo ya no te quiero Te soy sincero Ya no puedo creer en tu amor Se me hace imposible creerte Yo ya no te quiero Yo soy sincero Ya no puedo creer en tu amor Yo quiero Yo quiero tu amor Pa' que llene mi corazón Yo quiero tu amor Y desaparezca este dolor Yo quiero tu amor Pa' que llene mi corazón Yo quiero tu amor Y desaparezca este dolor Pa' que llene mi corazón Pa' que llene mi corazón Pa' que llene mi corazón Mafio Out of the tracks Spanglish Merengue electrónico Yo voy a encontrar otro amor Yo voy a encontrar otro amor Cántalo Sincero Yo no puedo creer en tu amor Yo quiero tu amor Pa' que llene mi corazón Yo quiero tu amor Y desaparezca este dolor Y desaparezca este dolor Quiero tu amor Volviéndome lo que hay yo Besándote Besándote Quiero quitarte la ropa Y tú Mirándome Y yo Volviéndome lo que hay yo Sojándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira que rico E, 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 e Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira que rico E, 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 e Quiero quitarte la ropa Que nos vea todo el mundo Viviendo la vida loca Aprovechando cada segundo Si quieres me puedes pensar Que no me voy a molestar No aguanto la gana de tocar Si tú te asumas Pues yo me subo Oh, 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 oh Sigue bailando Oh, 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 oh No hay nadie mirando Oh, 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 oh Sigue bailando Oh, 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 oh No hay nadie mirando Mirándome Y yo Volviéndome loco Y yo Besándote Quiero quitarte la ropa Y tú Mirándome Y yo Volviéndome lo que hay yo Tocándote Cuando estamos Y yo Oh, 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 oh Mira que rico E, 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 e Cuando estamos Y yo Oh, 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 oh Mira que rico E, 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 e Somos dos locos Delante de la gente Besándonos Tocándonos Sentiendo Quiero pasar Cuando se asoma el sol Haremos el amor Al bailar Si te dejaron sola Tranquila Llegó tu hora Mirándome Mirándome Y yo Volviéndome lo que hay yo Besándote Quiero quitarte la ropa Y tú Mirándome Y yo Volviéndome loco Y yo Besándote Cuando estamos Y yo Oh, 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 oh Mira que rico E, 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 e Cuando estamos Y yo Oh, 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 oh Mira que rico E, 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 e Oe, oe, oe Sigue bailando Oe, oe, oe No hay nadie mirando Oe, oe, oe Sigue bailando Oe, oe, oe No hay nadie mirando Vivo la vida bailando Y las penas olvidando Allí están los corazones La música Las penas quitan del alma One, two, three, four Prepárate Que esta rumba es la que empieza Acércate Que el bailongo es hasta que amanezca Un ritmo caliente Un ritmo caliente La disco se enciende Manos arriba Que esto hay que celebrarlo Vivo la vida bailando Y las penas olvidando Oh, 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 oh Rosaló, se quebra todos los días, disfruta de la vida, que siga la rumba, bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo y pierna el que se canse Activando tus neuronas B.J. Richard Romero El emperador latino Como la vida bailando, las penas olvidando, aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma Que siga la rumba, bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo y pierna el que se canse Que siga la rumba, bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo y pierna el que se canse Vivo la vida bailando, las penas olvidando Y aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma B.J. Richard Romero B.J. Richard Romero Y eso no va a suceder, saca de tu mente esa mujer Que yo soy libre, cupido pa' acá, que si soy irresistible Mira de lejos que aquí nadie toca Que yo soy libre, cupido pa' acá, que si soy irresistible Mira de lejos que aquí nadie toca, sácame a bailar Mira de lejos que aquí nadie toca, por nuestra abusadora que les toca No se toca, podemos hablar, por la manera de caminar Pero mi mente es papá, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca ¿Quieres bailar, mami chula, pues vamos? Que después del bar de trago hablamos Pa' un flaco como yo todo es posible Yo no estoy chicle, estoy comestible Pa' estar tranquilo, pon el celular que vibre Todos los días no estás libre, estos tipos de calibre Ya estoy cumpliendo mi misión Y estar contigo no es misión, imposible Mami, ponte más la pata, te respiras y un boca a boca Cosa que la vida es corta Y recuerda que cuando toca, toca La tipa se fue alante pa' que nadie se dé cuenta Me dio la dirección, ya estoy alerta Hoy es mi día, di un humo, está muerta Y le llegué a tocar, pero la puerta Sácame a bailar, pero de lejos que aquí nadie toca Por esa abusadora, no se toca, no se toca Podemos hablar, por lo que no hay que mirar Pero no inventes, papá Que aquí nadie va a tocar, no Que aquí nadie va a tocar, no Que aquí nadie toca, no Que aquí nadie va a tocar, no Ya que nadie toca Papá y el piano de mi tacto cumbó Baby, muy varié sembó ¿Cómo se mueve? Dime cómo se siente Aquí las son las ganas, porque aquí nada toca, ay Me confundes, no soy cualquiera que a tu cama puedas llevar Mueve el distinto y calla, si te toco no te paso de la raya ¿Qué estoy mando yo? ¿Qué estoy mando yo? Mami, ponte mal las patatas, respiración boca a boca Goza que la vida es corta y recuerda que cuando toca, toca Mami, ponte mal las patatas, respiración boca a boca Goza que la vida es corta y recuerda que cuando toca, toca Como una tambora pa' que tú veas Sácame a bailar, pero lejos que aquí nadie toca Por más abusadora que no se toca, no se toca Podemos hablar, por más de no caminar Pero no inventes papá, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie va a tocar Ay, me descubriste Que tonto ya me delató mi corazón Fuertes, latidos fuertes Ya se escuchaste y puse en riesgo nuestro amor Prometí no destruirte Mientras tú ponías todo el corazón Descubriré la medicina, tu dolor Aprenderé a valorar un verdadero amor Ay, 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 amor Dime si me faltas tú Tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor Sé que no quieres quedarte Pero no hay sentido en tu marcharte Ay, 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 amor Dime si me faltas tú Tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor Sé que no quieres quedarte Ya hemos sentido en tu marcharte Duele tanto, duele Verte y ahora no duele Ay, es que un amor verdadero Por algo tan pasajero Duele tanto, duele Vete sufriendo así ¿Cómo pude lastimar A lo que yo amaba más? Si eras tú Yo tengo una curita pa' tu corazón Y el resto de mi vida a tu disposición Y en el fondo de mi alma tengo la esperanza De poco a poco recuperar tu confianza Yo tengo una curita pa' tu corazón Y el resto de mi vida va a quererte más Para amarte más Tú y yo podemos salvar este amor Prometí no destruirte Mientras tú ponías todo el corazón Descubriré La medicina, tu dolor Aprenderé a valorar Un verdadero amor Ay, 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 amor Dime si me faltas tú Tengo mucho miedo Mucho miedo Ay, 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 amor Sé que no quieres quedarte Pero no hay sentido en tu marcharte Ay, 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 amor Dime si me faltas tú Tengo mucho miedo Mucho miedo Ay, 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 amor Sé que no quieres quedarte Pero no hay sentido en tu marcharte Prometí no destruirte Prometí no destruirte Mientras tú ponías todo el corazón Prometí no destruirte Yo creo Ay, 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 tu corazón Ay, ay, tu corazón Nuestro amor es parte Tú y yo podemos salvar este amor Ay, 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 amor Dime si me faltas tú Tengo mucho miedo Mucho miedo Ay, 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 amor Sé que no quieres quedarte Pero no hay sentido en tu marcharte Producción es Melena Comenzó la fiesta La super fiesta musical Te enciende, te aprende, te quema Te quema, te quema Sin DJ Riva Romero La mente maestra Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Mujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Y tú no vas a parar La temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No ayuda a ver que tú está dulce y que tiene sabor Es como una escultura Me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Dama y caballero, gente de la zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calienta el fuego en mis penas me pone a bailar soñando De la temperatura que suba Tú me cago en mis penas me pone a bailar soñando Mi gente, los Cadillac Mujer tu cuerpo eres muy caliente Me pones a temblar solo con verde Mujer tu cuerpo es muy caliente Me pones a temblar solo con verde Mira como me sofoco que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura La temperatura que suba Oh 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 Cuando yo te miro no puedo olvidar Estas ganas mías y el deseo de cuidarme Que tú no lo quieres controlar La besada dice que te hace tumbar Son tus besos que me excitan, son tus movimientos Al sentirte cerca pienso cuánto te deseo Tu mirada me enloquece, no quiero perderte Papi no te vayas de mi, quiero acercarme a ti Demuéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No descanses y game no pares Sigue el ritmo como tú sabes Demuéstrame tus detalles No voy a hacer que tu cuerpo baile No descanses y game no pares Sigue el ritmo como tú sabes You make me feel so high, so high, so real You make me feel so high, so high, so real Cuando tú me mires no puedo evitar Estas ganas mías y el deseo de cuidarte Que tú tampoco puedes controlar Dame esa caricia que me hace cantar Siento tus manos descendiendo por mi cuerpo Hace el movimiento cuando yo me pego lento Dime si te gusta como me lo vas a hacer Ven, y no pierdas tiempo porque voy a enloquecerme Demuéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No descanses y game no pares Sigue el ritmo como tú sabes Demuéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No descanses y game no pares Sigue el ritmo como tú sabes Como tú sabes Como tú sabes Son tus besos que me excitan Sigue tus movimientos Al sentirte cerca pienso Cuanto te deseo Tu mirada me enloquece No quiero perderte Papi no te vayas de mi quiero acercarme a mi Ven, y muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No descanses y game no pares Sigue el ritmo como tú sabes Ven, y muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No descanses y game no pares Sigue el ritmo como tú sabes Los mejores videos Los mejores videos Sa cargo del único Y original VDJ Richard Romero VDJ Richard Romero Brindo por ella Por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mi sueño La muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro Y al azul del mar Como el azul del mar Es un milagro Que me falte el sol Que me falte el aire Pero yo no quiero que me faltes tú Que me falte el agua Pero yo no quiero que te vayas tú Tú eres mucho más de lo que soñé Lo que siempre busqué Una mujer Un amor de verdad Que me haga soñar Lo nuestro es verdadero Oh, 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 oh Cada vez que yo me miro en tus ojos Yo siento como el mundo me da vueltas Entiendo que no es nuestro es real Es real Y nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Azul del mar Como el azul del mar Brindo por ella Por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mis sueños La muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy Le doy gracias a Dios Eres un milagro Eres para mí la bendición Nuestro amor es único Uno en un millón Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Como luz del mar Como luz del sol 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 Como luz del sol